Hola, soy Ángeles Martín, fitness manager de Vivallin Vigo, soy licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y comencé a trabajar en el club en el año 2013 durante su apertura como promotora y atención al cliente. Posteriormente comencé a impartir algunas actividades dirigidas y hace dos años tuve la oportunidad de incorporarme al puesto de fitness manager. Además, recientemente he participado en la primera edición del máster Vivallin Integra Club Manager que ha resultado ser una experiencia de aprendizaje muy completa. Son ya casi seis años de trayectoria en Vivallin y lo que más valoro es trabajar rodeada de un gran equipo humano del que aprendo día a día y que me ha permitido seguir creciendo personal y profesionalmente. Así que os esperamos en Vivallin, ¡un saludo!